La piquiña mi gente, aquí estamos, vi demasiado La piquiña imposible Si La piquiña imposible Si, digo pero este es grabado verdad, para poder después de este tier Mi gente, este, para que Feli ya me pasó por supuesto Porque por qué no me va a pasar, entiendes Feli, hope be Mira mi gente, entonces yo acabo de bajar 900, si es Pero la razón es porque acabo de comprar este y me dio Crit Desk Random Stat Y pues el guante de por si tiene Crit Entonces cuando lo cambié, ven, está por encima So Ah, y también vino en level 22 ya No es que vino, es que como tenías el otro que cambiaste Se transfiere Ah, ok, pues entonces eso es Entonces, lo que voy a hacer es que Porque me sale de las pelotas Con este upgrade Déjame ver Fíjate, me gustaría que el Frost Attack suba Pero me gustaría trancar HP Me gustaría pillarlo Lo que pasa es que si lo subo una vez Déjame subirlo poco a poco Porque si lo subo una vez Voy a tener un solo chance De trancar Un atributo Entonces me gustaría que Frost Attack suba Pero Physical Attack está trancado O sea que ahí estoy Chico, man Ahora tengo que esperar que el banner de mi Frost character salga Oh yes Para hacerle eso Eso es verdad Voy a ponerle Share a la pantalla mía Para que también tú la veas después cuando te sientes No, ustedes me pasaron Bueno, porque no se mete nunca Si aquel día Loco, aquel día ¿Cuánto no le dijimos? Mikey, vente Ah, sí, sí Déjame ver No he llegado Ve Subió el Frost Attack Baby El base Muy bien Frost Attack subió Félix ¿Y servir? Lo mío Estoy diciendo que yo cocine Y tú vas a servir Dios mío Félix Ay Chodón 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 Quedó brutal esto Es verdad que sí Quedó de showman Y se ve aquí un low main de shrimp Por supuesto Subió el que no debe de subir Ahí te Low main de shrimp Sí, lo que dice Low main de shrimp Un arroz chino Un sweet and sour chicken Y unos head roll Low main de shrimp Ok ¿Está bien? ¿Qué hace? Claro, me sube todo Excepto el crit No, loco Yo tengo un chorre de resistance Loco Tengo que cambiar Algunas de estas piezas Obligado Loco, yo espero que esto me bregue Porque de verdad que Estoy gastando como loco Loco Chéquéate Loco, chéquéate el stream Loco, chéquéate el stream Para que tú veas Digo, el share En Discord Para que tú veas Lo que yo pude conseguir Par de Ok Mante de crit Es que mira El random Sí, loco No, no Tú vas a poder subir Un chorro de piezas Con eso Sí, pero el problema Es que ahora mismo Mira, yo estoy trancando HP Porque estoy seguro Que se va a querer ir Para allá Por ahora Me dio upgrade A Frost Attack Y a Physical Pero mi miedo Es que le dé upgrade Loco Y nunca subo a crit Entonces no puedo poner Todo como quiera Te vas a poner más fuerte Loco Sí, pero no me vas a poner Dos piezas No me dejan poner Dos de esto aquí No, no, no Es uno nada más ¿Te puedo hacer? Vamos a darle Vamos a darle Cacholoco, man Frost Attack Eso no es malo Pero No es malo Pero Aja Chécate San Ah, DH Pero Se van a perder Dos mil No, no No, no, no Sí, sí Se van a perder Dos mil Entonces yo Subo otro No, no Dale Recycle No, le puedo dar Recycle Le puedo dar Recycle Dale Recycle Déjame ir para allá ¿Qué? Recycle Todo, loco Sí, qué rayos Desde izquierda De abajo Abajo En el gold En el gold Ahí Ahora le da Mi saco a todo ¿Qué es esto? Esto yo nunca lo había visto ¿Loco? Nice Da 500 Nice, loco Ok Sácalo Sácalo Feli Ahora sí Uff Molesto Feli Dale, dale Select No, no No hagas así Él lo hace hasta que llene la barra Y ya Ay, Feli Yo no quiero gastar de ese Feli O sea, lo acabo de tener Loco Y yo lo voy a gastar Loco Ay, loco Que eres la que tienes Bien variáticos Loco Ah, y no bloqueaste A HP By the way Ah, es que si me tiro la misión Me va de esto Es verdad, loco De hecho, es que Es que lo sé, loco Lo sé que se va a ir Para HP Dale Zumba Fundillo Vamos todavía Tota Ay Jesucristo Sí Dale Uno más Uno más Ay Vamos a Ahora vamos a la sala Ahora Lucky Random con él Ay, Feli A ver, acuérdate Vamos a seguirte la corriente Ve Lo sube Hasta llegar la full La X X Uy Feli Dale No, no, no Bloquea HP Bloquea HP ¿Tú crees? Acho, sí Sí, sí, sí Porque es que me va Sí, sí Porque es que me va a freír Es que lo sé Que se va a ir para allá Es que lo sé, loco Acho, y eso va a ser Una pérdida Bien brutal Y ahora mismo Cualquiera que me dé Está bueno Sí, loco Es verdad Uy Vamos No, eso está bueno Sí Está súper balanceado Ese no lo cambies ni para No, business Es más ¿Cómo? Es más Déjame irle aquí ¿Dónde es? Aquí ¿Dónde es? Sí Aquí A ese aparato Y este también está bueno Porque este yo me acuerdo Que lo loquíe Sí Sí Hacho Sí Sí Ese está bueno Es infeliz Cualquiera que suba Está buenísimo Es más Vamos a subirlo Vamos a terminarlo de subir Ya ¿Es en serio? Ahí Sí, sí Hacho Cualquiera que suba Está perfecto Como quiera Está buenísimo Sácalo Hey ¿Y esto? Ah, sí, loco Mira lo que conseguí No sé ni cómo Sí, loco Eso fue lo que me dieron Dale Úsalo Full Porque eso no puede usar Sí, exacto Esto es para más ninguno Dale Dale Como quiera Lo que sobre De este XP Loco Porque sobre Va a ir para la próxima estrella No Y la cuestión es que Aunque no sobre Aunque no sobre Este Si yo consigo uno Que esté mejor Yo le puedo pasar Todo para allá Menos la estrella Sí, pero tú le puedes Dar upgrade con otro Ah, sí, sí ¿Me entiendes? Como quiera Exacto Como quiera Pero te van a seguirle dando aquí Hasta que llegue allá ¿Verdad? Así es Ah, ah Ya se pasó Ya se pasó Déjame ver qué pasó ahí Lo que viste Lo que sobró Del último Star Ahora, este es el último Star Si tú le das eso Sí, sí, no No, no Está bien Déjalo así tranquilo No, no, no Súbelo Porque No, no, no No, porque yo lo que puedo hacer No, no, no Tú puedes subir Los glasses También con eso ¿Estos glasses? Sí Enhance No, no Sí ¿Ves? Perfect Lo dije Está bien Este Y de botellitas de estas No sé dónde rayos conseguí tantas Así que Loco, te estoy diciendo Loco ¿Por qué tú crees que yo subí tantas vainas? Sí, es que yo No entiendo Digo, qué bueno Pero ajá No sé Súbelo, 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 súbelo Este Déjame Resistance No, no, no No sé Ese está medio gay Todo es resistance Ahí Bueno, déjame Los pantalones Ok, déjame ver Las botas están completas I'm full Y esta Está da crit Sí, me da crit Está bueno como quiera Y después lo de arriba Ok, no es mal Está bien El guante está hasta la FIFA Pues mira Tú tienes el drive ese Casi en full ya Sí ¿Qué te estoy diciendo? Deja a ver Volt resistance Physical resistance Attack Y HP Este no está tan Este está 50-50 Que sería bueno ver Para te cual estamos mirando El pantalón Sería bueno comprar un helmet Déjame ir para allá Para el store Mira Feli Tengo Tengo algo Me defiendo Voy a comprar uno De cada uno Las botas están Hasta el tepe ¿Verdad? Bendito Ya se me olvidó Sí Las botas están Los handguards Los handguards Los handguards ¿Cuál es este? Eso Chequea eso ¿Esto es handguards? Sí ¿O es este? Sí, sí No, esos son los spalters Los shoulder blades Ok Chequea ese A ver si te da crit abajo No Sí, pero este es attack Full Mira esto Bueno, lo puedes subir Este está bueno Subirle este está bueno Este no está mal Fíjate Y que suba el frost No viene nada de mal Porque el frost Está en el piso Sí Gracias, baby Eh, subió flame Pero está bien Mira, los cosas Están en el oven Todavía Mira, 187 Ah, ¿Y una gri? Dale el frost Pero, Dios Vamos a ver, Félix A ver si sube el frost Ah, no sube el frost Está bien Estaría bueno Que sube el frost Como que era el physical damage Está por encima, ¿no? Sí, porque el frost Digo, el hielo Yo no lo uso mucho Yo lo uso El physical damage Se aplica para todos También, ¿no? Sí, exacto No, y el hielo A veces Cuando hay enemigos Que necesitan para hielo Que son vulnerables Al hielo Yo lo uso Ahí sí Ve, casco Puedo comprar uno Deja a ver ¿Puedo comprar un belt? ¿Puede ser? Sí ¿Puedo comprar un belt? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pantalón Pantalón Ok, pues son cuatro Estos que hay que comprar A ver si me da loco Pantalón uno Los shoulder Casco Y belt Y belt Zumba, Feli Ah, Feli No sé, Feli No sé qué hacer con mi vida Cállate Ok, vamos a ver Feli Mira Casco aquí ¿Qué crees? Fíjate Es que no viene mal Subir el physical Resistance Porque es que De verdad Que estoy bien Tecato En resistance En verdad Estás medio Squishy Sí, porque a mí Me cogen Y me explotan Enseguida La vida A mí me cogen Y me matan Enseguida Y me va a ir En la duradera Loco Sí, loco No te apures Que yo te voy a llevar A la hora Para un domain Tú vas a ver ¿Qué tú crees? Me cambio a esa vaina Lo que pasa Bueno Lo que pasa Es que este Bueno Tiene flame resistance Le vas a quitar Le vas a quitar Volt resistance Y physical resistance O no sé Sí, sí Es verdad Está bien Yo me quedo con ese Vamos a ver este Physical attack Attack Resistance Flames resistance No es malo Bueno Este está mejor Aunque tú Lo que estás buscando Es resistance Bueno Sí, sí El otro está mejor No sé No, no No creo Vamos a ver Este No me diga Ah, yo dije D.H. va a ser igual Sí, lo hago yo Está gañón Es pornálogo Pero ese te va a dar flame attack También Tú usas el 6 Sí Y le estoy tirando a Ruby Que ya es fuego También Sí Y los pantalones Esto es bueno Porque hay muchos monstruos Que te Te fastidian la vida Pero mira esto Ah bueno Si es que es lo mismo Al revés Pero es que esto Tiene un montón Más de HP Qué rayos Y tiene mucho más resistance También Vamos a cambiarlo Pero y por qué rayos Así Wow Y métele esos leggings A esos leggings Sí Gracias a Dios Que el fusing este No gasta chavo Félix Si no Tuviera pelado Qué loco Dímelo a mí Que siempre me estoy quedando Pelado ahí Que tú puedes hacer Recycler Sí loco Yo siempre veía Recycler Y yo como que Ok Pero yo no sabía Que era eso Loco Sí Porque los convierten En piedritas Y entonces Los puedo usar Para cualquiera En vez de para uno En específico Eso quedó Cañón Es lo que quedó Eso Vamos a ver Félix Tú todos los días Estás aprendiendo Algo nuevo De él Del rookie Ya Che loco Loco Damn Esa dolió Esa dolió No lo voy a seguir Dando Creo que se ha dolió No, no Resistance está bueno Esto tiene Tres resistance Ahora viene Y me dan Attack Por supuesto Ah bueno Eso está bueno Eso está bueno Eso está bueno Sí 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 Esa sí está buena Adiós Espérate ¿Cómo va? Al rey Yo tengo 300 de este ¿Cuándo? Sí loco Y este es para No, este es para el 4 Dale No, no, no Espérate Ábrete Simulacra Y wonder Que quiero ver Tu physical resistance Perfect Resistance ¿Estás ahí? Un poquito menos que yo Perfect Está bueno Ahora El altered attack Tuyo Eso es lo que usa Link Sí Por Link Sí Porque Link Está allá arriba Es lo que pasa Ya Che Loco Bien No, no Que tú tienes Un chorro ahí Un chorro de business Y tú Resistance ¿Cómo están? ¿Están ahí? Flame resistance Mira mi Flame resistance Sí, no Tú estás por encima De los gandules Frost resistance Tú tienes más que yo Vault resistance Tú tienes más que yo Y altered Tú tienes más que yo Ah, espérate Ay Estás ahí Estás ahí Ay, espérate Ya Ese es el último Como red No, donde estás Ahí Ahí Sácalo Te dio más piedras Loco Para seguir Nuevo grey Sí, tú sabes Normal Este Ok 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 No, no Podemos seguir Si quieres Si quieres Sigue Sigue Pero, ¿dónde rayos Tú estás? Ah, mira Yo llegué a lo último Loco Sí, sí Ese es el último Tú estás en el último Tú estás en el último 4.3 No, ya yo no puedo hacer más Aquí Ah, sí Este es el último 4.3 Sí, ese es el último No, business Yo no creo que eso sea Que eso sea el último Loco Porque si esto Esto sube De stars Eso quiere decir Que el próximo Es 5 No, no Porque tú vas a Deslakear este Y entonces Vas a darle Clean Al de abajo Por sacar ese Y ya Sí, pero mira esto The average level Of deploy Weapons Reaches 120 Current level 140 Exacto Ese es igual que yo Lo dice Lo mismo Para mí que esto sigue Para mí que es más No, sigue Pipe Porque si no Yo pudiera Seguir dando Dando Sí, pero tú estás en 6.8 Maybe eso te tiene Trancado Yo estoy en 8.9 Yo estoy a punto De llegar al 90 ya No, pipe Te estoy diciendo Chico Está bien Espera Espérate Mira el belt Loco Se me quedó el belt Espérate ¿Qué dijimos del belt? Oink Clase tipo soy ¿Qué dijimos del belt? Vamos a ver Attack, attack Resistance Bueno Tiene un chorro Más de HP Loco I Ase sí Pero Attack Attack De este Mira Sí, pero son 26 puntos Loco Eso es game No, 26 puntos Pero acuérdate que yo tengo develop O igual Loco 26 puntos Es lo que te estoy diciendo ¿Qué? ¿Qué? Con 26 puntos Bien porquería Loco Fuck that No, eso está porquería Loco Cacho No me voy No, loco Me voy con Sí, me voy con ese A ver Más de maría, Pippen Equiped Transfer Vamos pa' aquí Cacho, vaya Ahora Pippen Está aprendiendo De low low Como siempre Mira eso Feli Mira el Vault Attack Loco Loco No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Resistance Y este Tengo esto Por aquí Espérate El casco ¿En qué quedamos El casco? No, no Sube 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 El Brisa Attack Ok Por las estrellas Ok Está igual Esto está igual Hacho Tiene Flame Y Vault Attack E Attack Ese Yo tú lo cambio Para verga Me baja un poquito El Physical Resistance Pero Y el Gol Resistance Me baja un montón Cámbialo Pipe Mira, mira Se lo va a meter Se lo va a meter Sí Sí Mira Eso Loco Méteselo Ah, f***, no sé nada. ¡Dame, man! ¿Y ahora? Más o menos. Ah, el Outer Attack me bajó bien brutal. No, pero está bien. Es mucho, loco. Ahora tu físico de Attack está acá, cabrón. Tu físico de Attack está acá, cabrón, porque ni el mío, yo creo. Sí, mi físico de Attack está en 7000. Hmm. O sea. De hecho, el Crit, luego, es el que está por el piso. No está ni tan por el piso, pero son 300 puntos. Es el mío. ¡Oh, voy a chetiar! ¡Mira, pippen! ¿Le vas a sumar el pippen? ¡Mira, estoy casi a... ¡Uh, si tengo dos rojos! No, lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo vas a hacer, vive. Vamos a darle. ¿A el que pasa, Feli? Y sí, sí. Nada, nada, nada. Bueno, faltarían 9, eso sí es verdad. No, para ninguna, mira. Mira, estoy a la ley de 1, men. No, no, no. Son 120. No, papito, pero esto se convierte en esto. Adiós. ¿En cuál es que se convierte? En el... ¿En este? En ese. Mira. Ok. Por eso digo, por eso digo. Pero ese no es tan importante como el otro. No, yo sé, pero como quiera que sea, mira. Después yo puedo ir aquí y mira. Este me queda un Constellation más. No, no, ese no. Tú quieres el otro, Space Time Store. No, 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 no. Es Matrix. Matrix también. De hecho, yo necesito uno más de este. No, no, Pipe, porque mira. Mira, cuando tú vas a Special Order, ¿verdad? Y tú vas a esto, tú vas al Store de eso. Mira. Oh, es que no habría ahí, fue. Abrí en el otro lado. Aquí, aquí. Limited Order, ¿eh? Sí, puede coger. Sí, ¿verdad? ¿Ves? Hacho, está en la ley de 40. Para sacar otro Constellation. Sí. Eso puede tener una estrella. Ya, chaval. Eso está brutal. Oye, una le da a la Ouisha, ¿eh? Se le da a la Ouisha acá. Vamos a ver a ver qué he pasado de comer aquí. No sé si no lo captaban. Ah, no, sí. ¡Vámonos! Se fue. Aquí tengo 40 Pero eso yo lo dejo acumular Para después darle esto de cantazo Ahorita me dieron el weapon tuyo Ahí en el black Me dieron el weapon tuyo Este verdad Ahorita me dieron el weapon tuyo A mi me gusta mucho Pero no tengo una padejía A mi me gusta mucho Mira como está ese aparato Mira Ahora para romper el shield No es un desastre Si es un desastre 4.0 Entonces el disco está cool El disco está cool Ese es el próximo que quiero subir El disco está cool Es más Ese es el set 1 Puedo setear un set 2 aquí Puedo poner Puedo poner el cubo Puedo poner Las pistolas Que quiero tener electricidad Y aquí puedo poner el disco Mira Aunque no tengo fuego El disco El disco se nutre de físico Porque ves el icon debajo de la vaina que dice el level Yo estaba hablando de Donde están los 3 weapons Ah aquí aquí sí sí Ese es un físico damage Es un físico damage Es un físico damage No tiene elemento Es un físico damage Es un físico damage Ve mira Aquí tengo el set 2 Pero está bueno Sí 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 Estoy bien Está bueno Está bueno Está bueno Loco Eso me da una idea Yo voy a poner 3 weapons Ok Aquí Aquí voy a poner ¿Qué hay con activar el set 2 nada más? Pierdo 20 y pico de mil si es Eh No me gusta eso Sí Sí Vamos a ver Entonces Use Aquí Use Y aquí Sí porque así se hacen sets diferentes Aquí yo creo que yo voy a usar Merrill O Este Merrill es defense Sí yo creo que yo voy a usar Merrill Mira ese Mira ese Mira ese equipo loco Nemesis Saki Y Merrill Loco OP Entonces aquí tengo Elemental Resonance Frost Sí Exacto Exacto OP Full Porque ya Este no es OP porque no tengo nada ahí No claro pero Hacho loco cuando salga Link yo voy a tener que hacer un desajuste loco Viste lo fácil que es sacar Loco ¿Dónde está tu CS de tu weapon? A ver A ver Te lo enseñe mira Mira Pan Ay Mil loco ya Ay Ay Ah porque tú tienes todos 5 estrellas Ay Ay Yo no los tengo todos 5 estrellas Ay Ocho Mira Ya che Espera este Ay y estas Y estas en 140 No y te voy a decir Y te voy a decir Este no tiene los sets de 5 Por esta razón Mira Porque este Activa Esto Pero Dale upgrade Constellation A eso Para que te suba el porcentaje Si pero no tengo para el upgrade Si Míralo ahí abajo Nene no Eso Espera Espera ¿Qué? ¿Yo tengo? Si Loco Yo no sabía Mira el crit Mira el crit Ay Ya yo no sabía Claro chequeados otros locos Yo no sabía el talento que tenía No 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 Yo este no tengo Aquí Ese no tienes ahí tampoco No Y de uno de estos Por aquí Este ¿Cuál es? Hay uno de estos Que tengo otro Míralo aquí Tengo este De Coco Wright Coco Wright Es que se llama esta contra allá Que rayos Loco Si yo le pongo eso A ese Ese dos piece A mi A mi tipa Loco Si Si por eso estoy diciendo Están buenos Están buenos Pero Realmente Lo que pasa es Mira Subió catorce mil Si Ok Ah si logo Si Pues mira Yo le tengo ese Yo le tengo ese Porque mira El recommended El recommended Son estos Mira Pues yo tengo este En serio En serio El two piece De 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 Discharge Skill To switch El shield Uh No Está bueno Me gusta Pues logo Ve Entonces este Este Me da Eh Eso Y Y yo uso mucho Y yo uso mucho El El healing Ve Y por eso necesito El charge Más rápido Para usar el healing Entonces Entonces Mira el Four piece No le No loco Y Arrayo Todo El que sea El que sea Puede subir Está bueno Entonces Por encima de eso Dice Increase final Damage By 5 6 7 8% For every altered weapon equipped O sea Más Uff This set effect works in the offhand And only The set with the highest star rating Will take effect Ok Mira Mira este Pero dice Damage and shatter Está bueno Está bueno Pero este no tiene shatter No, no No tiene para shatter Eso para qué Exacto Pero a él ya tengo los tres de él Y checate los de él Si pero el tercero no importa Porque tú solamente tienes uno Un dos piece Perfecto Bueno Tienes raza Para activar el cuatro piece de él Necesita añadirle ese Y no lo tienes Pero tiene dos de ellas O le va a dar el El skill Es verdad En lo que lo saco En lo que saco el del No No, déjalo así Porque entonces le estás dando Más Más shatter Si pero mira el del Loco Vas a tener el dos piece Eso no tiene que ver Cámbiale ese Al que tiene frost Es verdad Y ponle ese Es verdad Es verdad So switch No es verdad Espérate Y este Ahí le diste Y entonces Ve Mira 50% Loco más Este Y le pongo Este Y entonces Es verdad No es No es problema No es problema No es problema Pero con él Qu Jangl Increíste Y Fados Y Quedado Un En 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 Especialización del es Shatter. ¿85? No, no, no. Dale suave. Espérate. Yo los tengo igualitos en 80. Esté quieto. Todavía no. Dame espacio. Ok. Chabro, loco. Mucho chabado. 15.000 ahí se fueron. Fácil. Así es la vida. ¿Qué te puedo decir? Ese te va a costar bastante. Este sí, loco. Este sí, loco. ¡Uf! Ya, ché, loco. 30.000. Dios, ché, loco. Me está doliendo el fundillo. 30.000. Ay, Feli, tengo calor. 50.000. Dios, Dios, ché. Tía, ché, loco. Sube, 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 sube. ¿Dónde hay que subir? Ahí está. 60.000. 60.000 billetes. Rayo, pero mire si es donde anda. Tía, ché, pero si es subido un montón más, Feli. Sí, te está dando más attack, loco. Y más shatter. Estoy diciendo. Déjame ver. ¿Y cómo? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Mira el shatter. Mira. 14.3. No, no. No, no. Ya esto había subido. Ya esto había subido. Cuando yo le digo que esto subió. Esto estaba en 12. Sí, sí. Sí, sí. Pero te dio el 30S. Te lo dio. Oh, es verdad. Porque decía 14. Decía 14 flat. Porque ninguno tiene punto algo. Porque si yo miro el mío. Mira, a ver. 14. Yo no tengo 14.3. Será. Vamos a probar, vamos a probar. Es que no estoy pendiente de eso. Remove. Dale remove. Ajá. Dale para atrás. No, no. Es que ya él trae eso. Es lo que pasa. Sí, sí. Él trae eso. No, pero eso te da. Dos pies te da 15% más shatter. Ah, no, no. Claro, claro. Bueno, anyways. Este. So, subió. Mira. Subió 100 de CS. Subió. Loco, eso es lo mejor que yo pude haber hecho entonces. Pero, loco, cuando le haces caso al low low, llegas lejos. No, loco. Hay que tener cuidado porque tú eres una mala influencia, Feli. ¿Qué es lo que pasa? 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 No, no puede ser. Dorminito. Vamos a probarlo, Feli. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Ya sé. Mira cómo se cayó. Yo voy para el canal 2. Bueno, voy para el 1. Es que el 1 siempre está lleno. Ah, pues yo me cambio. Espérate, hombre. Voy para... No, no. No, porque yo estoy en el 1. Abre. Espérate, que esto es aquí. Yo creo que yo terminé aquí entonces. Está en el 3. Sí. Voy por ahí. Yo creo que yo terminé aquí. Creo que voy para ahora, para... Para ver. Por fin. Mirá. Ah, estás haciendo la torre, sí. Sí, sí, Nacho, deja que tú veas la torre. La torre está ahí en brutal. Te va a gustar. No, como vamos a ver. No, como vamos a ver. No, como vamos a ver. Mira el Shatter. El Shatter, él es mejor cuando estás en el aire. Es el combo en el aire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Él tiene resistance a fuego. Por eso es que esto es %1 muy difícil. ¿Es un combo en el fuego? Sí. Eeeh, necesito este... Aunque no, cuida así. Me he hecho... Toco necesito... Toco necesito un crew. ¿Cómo? Necesito un crew. ¿Un crew? Pues loco, vamos a rehacerlo. ¿Cómo es que se llamaba el crew? Los bajaban, los bajaban. LVP... Crew. Hacho, lo ves que cuesta 500 cositos negros. Uff, espérate, estoy pelado. Yo también estoy pelado. Mira, ven acá, bobo. Ah, se va a ir, se va a reset. Whatever it is. Ah, bien, estoy dando bien. Pero... Necesito más. Necesito más. ¿Verdad, Pipen? Míralo. ¿Verdad? Este es el chapter 9. Del 8 para atrás ya lo hice todo. Ya yo lo hice todo. Déjame ver por donde yo voy. Yo voy 9. 10 para adelante tengo que hacer. Ah, porque el Phantom, el Vigone Phantasm. Mira, chequea. 9 tengo 1. 10 tengo 1. 11 tengo 2. Yo tengo que hacer todo eso. Todo eso Ruins. Espérate, espérate. Hay un level... Ah, no, no. No, hay un level 14. Es level 13 nada más. 12 tengo 3 y 13 tengo 3. Esta es la que hay. Son Ruins. Eso es lo que me está fastidando. Hacer los Ruins. Si, hay que hacer esa vaina. Pero no son fáciles los contrayados. Es lo que pasa. No, no. Si, si. Eso yo no puedo entenderlo. Pero... Pero esa verdad. Pero esa verdad. Oh, mira Javier. Está buscando jugar. Vamos, vamos. A jugar. De regalito de cumple. ¿Verdad es, man? Uh, tienes razón. Vamos, vamos. ¿Qué hiciste hoy? Vamos. Playa, papi. Todo el día. Bebel. Pero si tú trabajas en la playa. Eso no vale. Claro. Pero... Pero... Coger un solcito legal, loco. Tú me entiendes. Porque es que... El sol ese... De... De parcho que yo cojo en el... En el trabajo, loco. El sol... El sol de parcho, men. Si yo ando todo tapado. Que cojo sol. Cuando me saco la mascara esa, la... La... La ventana esa. Ahí cojo sol. En la cara. Me quemo. No cojo sol en el cuerpo, Tacho. Si yo ando con... Con manga larga, con... Con... Con licra. Fierce. Es verdad. 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 Y a... Y a Fran ya le dije por mensaje regular. Y dijo... Y dijo que va a terminar de comer para venir a jugar. Vamos para allá. Vamos para allá que somos cuatro. Dale. 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 Que Fran aparezca por ahí. Está conectado. Feli, yo te... Creo que va a jugar. Que Fran o que viene. Cuatro allá. Y Fran... Fran lo tiene eso. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vente Feli. Está asustando un rato. Si. ¿Te vamos a jugar? Vamos. Un... Oh. Una streameadita. Para Pippen. Si. Para el canalcito. Si, si. Mira Feli. Hmm. Vente. Te invité. Hoy. Ah. Si te atragantado. Y un cafecito ya mismo. Hacho Javier. La verdad. Este juego está bien bueno, man. Uuuh. Uuuh. Para mi, a mi gente. Uuuh. Para mi gente. Uuuh. Tienes que tener fuerza de voluntad. Ok. A ver tu está. Verá. Te invité, te invité. No sé. No sé si. No te salió. No me salió. No me salió. Ah. Pues se fue. Espérate. No me salió. No me salió. No me salió. No me salió. más. No lo digo por fastidiarlo. Lo estoy diciendo. Tienes que funcion bien. O no. No me molesta. Lo que hiciste y yo sé. Ya, ya. Metidión, si tío. Ahora me falta todavía por pasar a los treinta. H deba llegar a los treinta. Como me falta. Me falta todavía Pero, ¿dónde está? Empérame No, no ¿Dónde está el impact? ¡Tú! ¡Te lo envié otra vez ahorita! No, loco ¡Ah! Imposible Mira, no me sale porque ya te lo envié Mira, loco Si ya lo aceptaste Ya, che, ven el tipo A ver, ¿estás en vera entonces? Sí Mira, mira Ebay ¿Qué? Ebay ¿Qué? Mira, mira Sí Sí No, yo estoy a punto de llegar Ya yo fui a Confinding Abyss Confinding Abyss está brutal ¡Acho, Feli! Tú tienes que ver esa vainilla ¡Oh, yes! Right, wey, Pippen A ese mismo voy Sí, sí Está arriba, by the way Para que no vayas a perder el tiempo por debajo No, no, no Yo estoy ahí al lado ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, sí! Estoy al lado tuyo Voy a estar al lado tuyo ahí Ahí mismo Adivina quién llegó ¡Iy, ya! ¿Se puede ir más de cuatro? ¿En dónde? ¡Ya! ¡Un famo! ¡Un famo! ¡Has hecho alas, man! Sí Yo creo que sí No, no, no Viene el franzo Viene el franzo también, loco Y a diablo ¿Qué? ¿The by daylight, man? No, lo que pasa Lo que pasa con 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 Mira, Pippen Me acabaste de parar el bicho, cabrón ¡Ay! ¿Ves? Eso es lo que hacemos aquí Somos expertos en eso ¿Verdad, Feli? Nosotros ya metemos en eso Dani es un popo máster, cabrón ¿Qué? Dani es un popo Popo máster Sí, Dani es un popo máster ahí, claro Feli, tú tienes que No, no, no Tú te fuiste, loco Nene, hace rato yo me fui Te dije Sí, yo fui ahí Bate a los cactus Estoy en el otro lado Mira allí la banderita Es la cuestión No, pues De eso Tienes que ir ahí Y subir Nacho Men Me pararon el bicho Bueno, si Fran Si Fran llega Pues Lamentablemente Digo, no lamentablemente Porque realmente Uno la pasa bien Pero Sí O sea, exacto Lamentablemente Nos podemos meter en Farmo Porque ¿Cómo? Mira que saco el whisky Enseguida, cabrón Empezando desde Farmo En lo que llega, cabrón Y ¿Por qué no me sacas el bicho? No, no, no No, no, tú a él No, no, tú a él Porque ya yo hice ese trabajo contigo Ahora tú lo haces con Feli Una cadena Y después pues Feli No sé si lo hará con Javier No sé No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es que esta gente está ahí En el tabuero ese Es que estoy esperando a Feli Félix que está atragantado es lo que pasa Javier, está atragantado ahí Félix que está atragantado Me jodí cabrón, está bien, yo me meto, me voy a meter cabrón, dale, me meto, pero me va a clavar porque hay una diferencia grande No, 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 porque a cada cual le sale a su level Hacho cabrón, pues dale, pues entonces vamos a ver Hacho, yo creo que sí, ¿verdad? Déjame ver, déjame asegurarme No, no, tranquilo, tranquilo, yo me voy a meter, yo me meto, pero me va, just letting you know, I'm gonna get more arrested Es que nosotros también, nosotros también No, con Dani, con Dani, loco, el tipo es un dios Hacho, no estamos OP ahora, Mikey, ah Félix Eso, digo, si Dani se mete ahí Estamos OP, yo me metí El crew, el crew, mira que yo no he aportado en el crew No papito, no papito, no te preocupes, no hay problema con eso Lo cerraron Si, bien estúpidamente, without notice Yo siempre estaba aportando al equipo y un día me metí y no había crew What the fuck Just because, just because Yo dije, pero será porque los demás no están activos, pero es que como quiera que sea, yo estoy activo, no importa No, lo cerraron No tenemos Pero si fueras el líder del cult, cabrón, de los popomasteres, cabrón Exacto No, no, no importa Cabrón Si, loco Loco, sobran tantas mushrooms, I just went straight to my penis Si, loco, pero nada, olvídate Espero hacer Hacho, man Bueno, si voy a esperar, si voy a esperar Mikey abrió vera Yo creo que si, si, si lo abrí Yo abrí como algo, si, era como una ciudad en el desierto Si, 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 ok, está bien Ya, I dealt with the fucking sandworm thing Right, que fue la misión Entonces regresé a hacer todos los side missions del primer overworld Y hasta ahí me quedé Pero yo me metía un buen rato, yo me metía nada más a hacer eso Cuando veas el blanco, ese es el problemático Pero bueno, vamos a esperar entonces por Mikey, porque No, 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 tranquilo Yo me meto con usted Emma, fuck it Estoy subiendo ahora mismo, Kautam No, tranquilo Tengo tiempo Mira los de allí ¿Dónde tú estás, Feli? Tengo tiempo, mis niggas Tranquil 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 ¿Cuál fue la que hiciste? Ah, tú hiciste la de allá, ok Está bien Vamos, 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 vamos No, pues espérate, espérate Ellos tienen que hacer eso, lo del bus Que yo voy para allá Eso es enseguida Aprender la data Yo creo que es este que está aquí, pero No estoy seguro Uy No, no, wey Wey, 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 guys Wey Hacho, que rico es tener el SSD, cabrón Y no take fucking 20 years to boot up Esta verdad Hacho, loco Creo que es ese Porque ahora no estoy seguro ¿Qué tú mataste, Feli? No era blanco Chervis is looking for Grey Women ¿Qué will do you think? Crepúsculo abierto Tienes 11 nuevos amigos requesados, cabrones, ¿qué diablos está mal con ti? No, no, tranquilo, que yo, I'm, I'm, wait, what the fuck is it, does it just say account upgrade? Oh, yeah, 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 you have to upgrade, eh, nada más aceptalo, aceptalo, ya. Sí, acepté, estoy dándole a la oncha. Parece ser, míralo allí, Feli, ¿lo ves? ¿Lo ves allí el blanco? Sí, lo veo, lo veo. Ese es el bestia. Vamos a ver si es verdad. Ay, bendito, Feli, te va a meter en problema, en serio. Ok, Level Infinite. ¿Es el nuevo? Sí, porque parece ser, no, Level Infinite son la gente de Tawai. Pero parece ser que, parece ser que ellos hicieron algo, ajá, de la compañía o algo, que ahora como que se quedó Level Infinite en ellos, no sé, la cuestión es que... ¿Y ven? No está haciendo nada. No, porque no las ha atacado. Estate quieto. Tacho, ese tipo sí que está cañón. No está haciendo nada. ¿Y ustedes están en Starlight, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Espera, déjame. Yo, el gráfico es el beef. Me gusta el jellifish. Te estoy diciendo. Oh, they redid everything. El upgrade que le dieron está de respeto. ¿Sabes? Es otra cosa. Es otro juego. Te vas a sentir que es otro juego. Sí, no, el movimiento en el traverse. Ah, y los controles. Los controles están perfectos. Del controller. Perfecto. Ok. Sí, tiene una otra cosita que requiere del mouse. Pero eso, olvídate de eso. O sea, de verdad que para lo que era, está perfecto. Ah, ok. Bueno, vive. Ay, feliz. No, mañana. Esperate que ya, Mikey viene por ahí. Es que quiero ir con todo el... Ajá. Mira aquí. Ok, Mikey. Ya tengo el mouse encima del Team Invitation. Cuando salga, me dice, va. Dale clickazo. Sí, sí, para no dejarla a... 90% aquí, 99%. No, no, vamos a dejarla a ver esperando, ¿no? Tranquilo. En el camino stellar. Yo creo que es el de... Porque a lo mejor ni es ese... Commission, yo no entiendo esto. Pero whatever, como quiera que sea, le tengo ganas a ese tipo. Tengo ganas, claro. Para macetearnos el porongazo. Ok, estoy en el juego. ¿Qué canal, tío? Tres. Tres, ok. Sí, yo estoy en Canal 3. Ok, pues te invité ya. Entonces, aquí, uh, that's system email, claim... Claim all. Te vas a jaltar de billete. Eso sí te digo yo. Cositas ahí, ok. Después que claim all, después le digo delete all. Entonces, ¿qué es esto? Control, alt, delete. Buscar. Ok, so... Yo estoy en Canal 3. Uh, si me acuerdo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? Oh, team. Accept team. Team up invitation from Ex-Faith. Sí, ok. Uy, piti. Uleteado. Lo que vamos a hacer es lo que he dicho tantas veces. Uh... Si vas a hacer un pequeño, 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 pequeño... ...es un buen... Ok, entonces, ¿dónde estamos ustedes, cabrones? Mapa. Ya entraste. Estamos en Vera. Estás en Vera. Ok, entonces... S***, me olvidé cómo ir a Vera. Uh, commissary terminal. Map. Ok, Map. M, y después le vas a dar a la izquierda abajo, donde está el círculo que dice Astra. Y escoge Vera, el sol. Alright, Astra. Yo cliqué Astra, pero me sale Exploration Progress. Quietly. No, cuando le des... No, 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 no. O sea... Esa... No. Cuando tú le des... Ahí, a la izquierda abajo, a ese círculo. Ok, ahí, Vera Plane, ¿verdad? Ajá, Vera Plane. Miró. No, le vas a dar al círculo amarillo, punto. A lo amarillo, ya. Ok. Y ahí te vas a dar a Vera, y buscas para arriba, vas a ver el P1 y P2, o las banderitas. So, voy para el Space Rift Silver Coast, que es lo más cerca que tengo ahí el Sol. Ok, ok. Al este de eso, ok. Está bien. Sí, yo los veo en el mapa ahí. Perfecto. Feliz está cogiendo todo, ¿eh? Está enseñando una cosa bárbara. Sí, verdad. Sí, menos mal que lo ha tenido updating. Todo esto, cada vez que veo que Tower le necesita update, le doy update para que, mira, seguida... No, 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 de verdad, este upgrade se merece un shoutout, de verdad. Vamos a ver si coge un poquito más de fama ahora el juego. Sí, 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 pero seguro. Tienen que sacarlo para la consola y eso. Aparece. así que voy a ir hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte ok, entonces voy a este lado ¿Qué? ¿Estás alto? ¿Estás alto? ¿Estás alto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Level up ¡Muy bien! Mira si tú tienes el multiplier No loco, ya yo estoy a ley de nada para... Mira, ya estoy a ley de nada para subirla al 90 y done Si loco y las misiones loco un millón y pico, un millón trescientos, dos millones de experiencias sin multiplier para subirla o sea, subo, ¿por qué subo? Nice Ok, entonces... uh... I'm up Ok, vente Feli Vendí Ay, ay, ay Yo creo que este no es el comision, pero igual le tengo ganas no, no, no olvídate porque es que de verdad me la debe Ay, pero es que el tipo está exagerado Ay, lobo Ale, que hay que llegar al... ¿Dónde está Feli? Dónde está Feli Dónde está Feli Feli está allá creo porque él está... cogiendo las cosas Es que... tú eres un jugador ¿Verdad? No, yo soy el P2 No, yo soy el 1 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 he... He's... He's the leader, yeah Ok, estoy justo al Danny, aquí, suposamente You're below mí Yep Estoy, justo... right up Nearste, justo a ti Holy shit Saber Tooth, what the fuck is that? I'm good Nope, I'm good Ahí está Estoy bien. Aquí es la acción. Mira, se llama Amber. Amber Schuessberg. Amber Heard, cabrón. Por ahí mismo, Feli. Directito para allá. Mike, ¿para dónde tú vas? Voy en mi parazo. Ah, diablo. ¿Cómo, Feli? Voy en mi parazo. Ah, sí, sí, tú sabes. Normal. Bien OP. Espera, pero ustedes subieron. Ok, ok. Estamos en el lake. Ok, I see the lake right here. F***ing cactus. Me van a clavar, cabrón. Sí, sí, son unos infelices. No valen nada. Ok, so I should see Danny here. But I don't see Danny. You're below me, bro. Oh, you're in the air. Con razón. Mi mi bingo. I was like, what the f***. Vamos a darle. Mira, el blanco este. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esos es OP, man. Ese brinco es OP. Seis brinco. Uf. 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 He hecho yo solo pude Loquita chingüeymuencha Bueno, nos dieron a chisman y todo Ya está, ya está infeliz Me dieron Use chess chips 3 times Oh, yeah, I got it, I got it Mira Pipi, mira, mira, mira Mira, con dos misiones me dieron un chorro No, loco, voy a tener que Voy a tener que dejar de entrar, loco, que regalen Mira, tome Hay un poquito de vida con ustedes Voy a coger el 12 ¿Por qué no? Ay, Dios mío Si el tipo está alto de billetes Lo compré ahora por hacer esas dos Misioncitas Vamos a ver lo que sale Mike tiene que estar alto el chavo Uf Uy Uy, yo lo estoy viendo Estoy viendo Que no Checate todos esos Rewards Checate los rewards Yo tengo aquí muchas cosas que son Daily Obtain now Rewards Por entrar Por esto Mira este pool Nice Loco dos Cuatro y un cinco No te hecho No te hecho Aquí Javier ¿Anda por ahí? Aquí Esperando por ustedes Javier Déjame cambiarme Para este otro Space Rift Café Ah Yo tuve que bajarle Porque a mi me di una business Ahí Toda rara Ah You're over Caffeinating No no Lo que pase Yo estaba Exacto Yo estaba Yo estaba abusando Está demasiado Pero No Taquicardia No Un ataque de ansiedad Pero diabólico Aquí Pero nada Le bajé Y todo bien Ya está todo bien Pero como quiera que sea Tú sabes Está brutal Entonces Me causó también Este Me fastidió el estómago Y me subió los ácidos Y ahora Papa Je Yo tengo que estar pendiente Que me como Y que se yo Porque los ácidos Están revueltos Si Si Me da un dolor Bien exagerado Pero el 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 Es Ese Ok No Achievements Me da Blaine Blaine Pero nada O sea De que puedo tomar Puedo tomar Yo me tomo Todos los días Una taza Lo bajé Una taza Todos los días Eran dos Y cuando yo estaba Usando Estaba metiéndole Seis tazas Pero Obviamente Lo bajé Ya No no Cuando te digo Que estaba abusando Estaba abusando Estaba abusando De verdad Pero Estaba dando El clítoris Si porque entonces Después le metí Deathwitch Que eso es café De embuste Pero Trambólico Alterado Acho Vaya Vete Ya está el nombre Me suena como El ojete Acho no Mira Luis me dijo Luis me dijo Mira Vipen Este Acho cobre Para que me envíes El café ese El café Ah yo digo Coel café Luis El 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 trambólico ese Que tú dices Que está bien Bien brutal El deathwitch Luis Si si ese Que se yo El que tú tomabas Que está bien Exagerado Y yo Tú estás seguro Y él ¿Por qué? Yo voy a ir a Luis Dale yo te lo envío No hay problema con eso Pero lo primero que te voy a O sea te voy a dejar saber Todo lo que es el café El café no es café de verdad El café es de embuste Es orgánico Es hecho acá El café es el más fuerte De la vida El más fuerte Que tiene De la existencia Y al momento El mundo yo creo Dije Si te vas a tomar No hay problema Pero tómate una taza Ya Me mandé Si Le dije No te sabes No abuse Eso te va a durar un montón No abuse Porque realmente Es fuerte Pero fuerte Pero fuerte Sabes No te estoy exagerando Ah pues está bien Papá lo compré Y se lo mandé Jeje Achó Me llaba Era pipen Yo qué pajo ¿Cómo te fue? Achó No muchacho Qué cosa mala Mira Eso yo tengo que tomarme Media taza Yo no puedo con una taza Y yo Cómo va a ser Achó No pipen No puedo De verdad Eso está demasiado Yo pero Qué te pasó Luis Qué te pasó Y él Achó Tipo Yo me tomé Una taza Y a la media hora O la hora Que estaba sentado Yo sentía una piquiña Por dentro Y una cuestión De que yo no me podía Sentar No me podía parar No podía estar tranquilo Pero Pero El El Dual EM Stars What is that? Samir ¿Dónde tú le Uh Cacho That's Samir Eso es Sendo Weapon Si Si Tengo Samir Super super rare Y tengo A la otra Otra vez Staff of Scars Otra vez Ese es el blanco No Púlpura Ahí Si 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 Ese es Staff of Scars Ese es Ese es Si Ese es Ese es Ese healing Esa que es Samir Y Pepper Y a ver Qué más Le puedo sacar A esta poronga Pero tú tienes A Brucey Edge Tú tienes A Samir Yo Samir Está Up Mike De hecho Se los quiero Subir después Entonces Me dieron Dos porongas Dale 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 Última Última Último Witch Y en Blade Porquería de verga También tienes que Ver si Si puedes conseguir Matrices Porque Matrices Es importante Matrices Ah No tengo suficiente Para las porongas Aquí Pero Si si Pero después Le metes poco a poco Para que Pues mira Mi gente Vamos para allá Si si Ok Mantenimiento Si si si